Hay cosas que no estaban en el show, pero están tan lindas, tengo tantas ganas de tocar. ¿Cómo, mami? ¡Vamos, buena noche! Vale. ¿Cómo, papi? Cuando quieras, Otto. ¡Vamos, estamos! ¡Ah, qué lindo tengo! Hay un silencio en todos que me desperan. Se queda a mi alrededor, no las enteras. Como un hechizo de luz, abre las puertas, dejando entrar el perfume de tu presencia. Yo creo que el sueño despierto y es mi condena. Guardo tu boca en silencio en esta espera. Guardo tus restos conmigo sin que no sepas. Voy a robar tu corazón, a salvarnos del dolor y aliviar todas las penas. Guardo tu corazón, a salvarnos del dolor y aliviar todas las penas. Voy a afrontarme a la razón y a jugarme con tu amor, con mi vida cuando quieras. Guardo tu mente conmigo sin que no iban la noche swim. Hay un misterio en los dos que no mata el pie. Un camino por hacer con las respuestas Nada podemos hacer, la ciencia es cierta Tengo una historia de amor, nunca hay certezas A ver, conmigo Hoy, a tomar tu corazón, a salvarnos del dolor Y aliviar todas las penas Y hoy, a enfrentarme a la razón Y a juntarme por tu amor Con mi vida, cuando quieras Esperas que al fin será Que al fin será Y yo vivo para los dos Cuando quieras Y voy a enfrentarme al abrazo Y acudarme por tu amor Con mi vida, cuando quieras En un momento ¡Gracias! ¡Gracias!